Uno de los rudos más temidos y respetados del Pancracio Nacional, El Sagrado, llegará para hacer de las suyas en el rinque se instalara en el domo de la Colonia 28 de Julio, Nueva Crección, que se convertirá en una arena de lucha libre. Será este miércoles 27 de septiembre a partir de las 19.30 horas cuando rudos y técnicos se enfrenten para deleite de la afición, que día a día aumenta gracias a la promoción del programa Lucha Libre en tu Colonia, que ofrece de manera gratuita el Gobierno Municipal de Solidaridad, que encabeza Lili Campos a través del Instituto del Deporte Municipal. Con más de 20 años de carrera profesional, El Sagrado ha demostrado ser un rival de cuidado, oriundo de la Perla Tapatía, fue alumno del Diablo Velasco, Chucho Villa y El Satánico, por mencionar algunos mentores que tuvo. Fue apadrinado por Fray Tormenta y pese a que inició en el Bando del Bien, una serie de desencuentros con Ángel de Oro provocaron que reluciera lo más oscuro de su ser y se enlistara en el Bando Oscuro y de Maldad. Para ser conocido como el Maldito del Ring, Mote que lo ha llevado a lo más alto del Pancracio Nacional, ha sido campeón nacional de peso semicompleto, de parejas, campeón mundial de tercias junto a Gemelos del Diablo y ha defendido su máscara en nueve ocasiones. El Maldito del Ring hará pareja con uno de los rudos más respetados en el sureste mexicano e integrante de Los Hijos de la Calle, Tizoc, quien viene con hambre de triunfo tras su última presentación en el Ring solidarense, en lo que no pudo agenciarse en la Copa Independencia, por lo que sus rivales Príncipe Cometa y el Maestro de la Lucha Aérea y Chiquitín, uno de los consentidos de la afición playense, tendrán que emplearse a fondo para salir con el triunfo. Esta lucha será de pronóstico reservado, lo que seguro es que habrá mucha maldad en el Ring y en sus alrededores. Para Notivision, Leonardo Hernández